El lunes 14 de octubre es el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day en Canadá. ¿Y sabías que el pavo que se come en esta fecha es de origen mexicano? Yo soy Cintia Basulto Mejía y hoy te cuento de esta fascinante historia en This Is Canadá. Oiga, pero antes, también muy dignos representantes de la comida mexicana en Toronto están los taquitos al pastor de este restaurante llamado El Trompo en Kensington Market, que además tiene este restaurante más de 25 años en Toronto. Comida mexicana tradicional, deliciosa. Aquí la dirección. El pavo que tradicionalmente comen los canadienses en el Thanksgiving Day es de origen mexicano. Resulta que tras la llegada de los españoles a lo que hoy es América, se dieron cuenta que los indígenas de lo que hoy es México habían domesticado al guajolote. Probaron su carne y decidieron llevarla a Europa, donde se les conoció como gallinas de India. Posteriormente, este pavo doméstico fue criado en otros países como Turquía y de ahí llegó a Inglaterra, razón por la cual se le denomina Turkey, que quiere decir turco en inglés. Cuando los ingleses viajan a América y se asientan en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, traen consigo de vuelta al pavo de origen mexicano y lo convierten en el evento central de las celebraciones de Navidad y del Día de Acción de Gracias. ¿Y ustedes también celebran con pavo mexicano?